¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Millilidie 1 y como dice aquí el título, un Beetle modernizado y muy exclusivo bueno, como sabemos este tan simpático restomado del clásico coche de Volkswagen será una serie limitada que solo tendrá 22 unidades con un precio de 570 mil euros y bueno, hablemos de aquello, bueno, como sabemos hace ya algunos años que el último Volkswagen Beetle o Escarabajo como le decimos acá en Chile o Bocho como le dicen en México o Fuxa como, bueno, tiene harto nombre ese auto abandonó el mercado pero eso no quiere decir que otros fabricantes automotrices no quieran seguir impulsando su legado incluso con trabajo de restomado bastante interesante como el que presenta esta empresa llamada Millilidie Design con su Millilidie 1, un simpático y modernizado Volkswagen Beetle que se presenta eso sí no como el coche del pueblo sino como una super exclusiva y cara edición limitada que solo tendrá 22 ejemplares bueno, con un marcado estilo neorretro que mantiene incluso el capó frontal clásico con el tirador central este Beetle toma como principales licencias unos faros con forma de anillo LED otros más circulares, más otros circulares que son más pequeños abajo en el parachoques o paragolpes como quieran decirle o una generosa llanta de corte más moderno otros detalles llamativos en su saca con una rejilla posterior donde antes estaría el motor su alerón o spoiler como quieran decirle cola de pato y sobre todo una doble salida escape central bastante deportiva su interior también se encarga de revisionar completamente el ambiente del Beetle original añadiendo la última tecnología por ejemplo poseyendo una pantalla que tiene 12,3 pulgadas para la instrumentación y el sistema de infoentretenimiento formado por un solo display panorámico en un minimalista a tablero y acompañado con un volante de corte retro bueno, uno podría pensar a raíz de todo esto es que este coche está creado desde cero pero lo cierto es que efectivamente, que nace efectivamente de un Beetle original que se monta completamente y luego de mil horas de trabajo se transforma en este coche en la parte mecánica recibe un motor de 4 cilindros y 2.28 litros refrigerado por aire con un par de carburadores marca Weber y encendido electrónico y una caja de transmisión automática de 4 marchas marca ZF modelo 4HP que lleva toda la fuerza hacia las ruedas posteriores aparte posee 3 modos los cuales son drive, sport y manual eso sí, lo que realmente desmarca este coche de otros retomodos es su altísimo nivel de exclusividad y no se habla solo del hecho de ser una edición limitada que solo tendrá 22 unidades sino además de que cada uno de ellos tiene como precio inicial 570 mil euros algo así como 550 millones de pesos chilenos un precio que se justifica en parte con el altísimo nivel de personalización que propone la empresa al trabajar conjuntamente con el cliente para crear un automóvil hecho a medida las primeras entregas de estas mismas unidades se van a realizar en el verano del año siguiente o sea 2023 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao